Hola, ¿qué tal? Bien, desde que yo empecé a hacer fotos de calle, uno de los lugares que más me llaman la atención como locación para hacer fotos son las construcciones. Porque, bueno, todo eso de los hierros oxidados, las maderas, toda la geometría de los andamios en las fachadas y todos esos sol y sombra que parecen unos telones y que les dan como un aspecto, como de un gran, como de una puesta en escena. Los andamios donde se, por donde van y vienen unos albañiles con las faldes, suben y bajan las rondanas suspendidas en el aire, por donde suben y bajan elementos, ese sonido que hacen cuando giran. También es como el sonido de una obra. Los andamios, los subredos, que también están como suspendidos en el aire, como que parecen pájaros. Bueno, todo eso hace que las construcciones me sugieran, me sugieran un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, es lo de la puesta en escena, lo de una obra. Además, todos esos elementos contribuyen a que surgiera que es un lugar como de... Es un lugar donde todo comienza, todo termina, es un lugar donde se construyen sueños, se construyen... Es un lugar, aparte, como muy provisorio, ¿no? Porque es un lugar donde se construirá algo y ya se dejará de ser lo que es. Además, bueno, yo nací en un país, yo nací en un país donde... Yo nací en un país cuyo gran artífice es la masonería. La masonería, o sea, los maestros conductores. Y el lugar moderno, tal como lo conocemos hoy, fue un invento sobre todo de la masonería. O sea, la construcción es algo así como muy... Es uno de los hilos del tejido de nuestra identidad o de nuestra matriz cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!